Si no más querías jugar Suelto la plata como presa al cazador Si no tú un enorme león y un gatito Me desgarras en tus manos, me desgarras en tus manos En pedacito Si no más querías jugar, si no más querías jugar Me lo hubieras dicho Y no ser un blanco fácil, y no ser un blanco fácil A tus caprichos Hoy te muestro tal cual eres, hoy te muestro tal cual eres Eres ingrata Hoy te alejas como todas, hoy te alejas como todas Con tu la plata como presa al cazador Si no tú un enorme león y un gatito Me desgarras en tus manos, me desgarras en tus manos En pedacito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!